Yo rendido no estoy, si yo le estoy diciendo ganamos, está muy bien, vamos para adelante. Yo simplemente lo que digo es, pues no ando de pedigüeño. Yo tengo mi diputación y ahí voy a estar. Y voy por la reelección, pues eso es lo que yo tengo, es lo que he ganado. Me quieren ilustrar de qué debo hacer yo para adelante. Llevo más de 40 años haciendo política. Muy difícil que ustedes tengan, lo digo sin ninguna arrogancia, más claridad que yo. Que yo estoy valorando, yo estoy valorando que sigue. Pero más bien en este momento, más bien yo estoy viendo, pues qué me depara la vida. Yo ya, yo busqué lo que quería, la Coordinación Nacional, no se dio. Ah, bueno, pues entonces, ya, ya, yo no tengo que hacer nada. Este, pues si el movimiento es generoso, debería hacerlo, pues me planteará, oye, pues yo creo que deberías ayudarnos en tal lugar, es lo mejor. Y si no es generoso, pues me quedo ahí en la diputación, punto. Yo no voy a pelear, no me voy a meter a pelear nada. Yo no voy a ser, pero se tenía que decir y se dijo, no voy a ser el desfiguro de Monreal. No, no lo voy a ser. Último lugar y voy por la cubatura de gobierno. No, no, pues lo van a, a palear otra vez y a lo mejor lo va a tomar como argumento para decir, me voy, no me quieren. Yo no sé si de eso sea, o él con toda la experiencia que tiene. No, 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 lo sensato es decir, bueno, pues nosotros ya jugamos, a ver, ¿dónde servimos? O no servimos y ya nos hacemos un ladito y, digo, yo no me hago un ladito porque yo tengo mi trinchera. Nadie me la regala, esa es mi trinchera. Nadie me va a regatear el distrito 4 y esta palapa, o sea, digo yo, ¿no? Entonces yo no estoy en la lógica de meterme a disputar nada, ¿eh? De meterme a competir, no, no, no. O sea, pásele, sírvanse. Adelante, lo que quieran. No es ninguna derrota, ¿eh? Sino, pues yo no, pues contrario a lo que dicen, yo no soy un ambicioso vulgar. No estoy buscando nada, quise la coordinación nacional, hice todo para lograrla. No se dio. Ah, bueno, pues ya. O sea, los que se burlan, premio de consolación, ya quisieran. Los mamones, esas responsabilidades. Pero no estoy buscando efectivamente colocación. No estoy buscando colocación. Yo me puedo ir a mi casa tranquilamente si no tuviera ninguna opción y seguir haciendo política. Como la hice de 2012 a 2018 sin ningún cargo. Sin ningún cargo. Porque yo he hecho política siempre. El cargo es una chingonería, te da ingreso, te da una plataforma, potencia tu voz, si realmente quieres tú que se potencie. Pero, pues si no lo tienes, con lo que tienes. Yo no nací con cargo. Y espero no morirme con cargo. Espero morirme ahí, de viejito, de mucho más viejito, tranquilo ya. Olvidado de todo mundo. Pero, ya, allá hay un pinche viejito que dice que fue muy importante, pero, entonces, o quizás, digan, allá hay un pinche viejito que fue bien importante. Hay que irlo a saludar al cabrón. ¿Qué importa? Ese, pues lo que importa es lo que aportas. Hay a quien se le reconocen en vida, hay a quien se lo reconocen en muerte, hay a quien no se lo reconocen nunca. O sea, yo soy tan afortunado que tengo reconocimiento en vida. Pues está chingón. Ello, está muy chingón.